Y llegamos aquí a la Escuela Agrotécnica de la Delicia, dependiente de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Ingeniera Graciela Faría, ustedes vienen trabajando desde hace mucho tiempo en algo que realmente es importante destacar. El trabajo sobre las hierbas aromáticas, su uso para la aplicación como condimento, pero aquí está transcurriendo un paso mucho más importante que es su uso científico. Sí, nosotros en principio estamos trabajando desde hace muchos años con un convenio entre la Universidad Nacional de Entre Ríos, la Facultad de Ciencias Agropecuarias, donde yo soy docente, la Dirección de Recursos Naturales del Ministerio y la Escuela Agrotécnica de la Delicia, que depende del Consejo General de Educación. Aquí podemos ver todas las variedades de orégano, también otras plantas mucho más exóticas, pero también el simple uso del romero con todas sus variedades también y su aplicación futura para acciones medicinales. Nosotros acá empezamos este proyecto hace muchos años como una idea muy grande, de trabajar con aromáticas y medicinales para la provincia y la zona litoral. Trabajamos con un banco de germoplasma con más de 120 sesiones. Dentro de ellas tenemos, por ejemplo, cinco romeros que tienen una composición química diferente cada uno y que cada uno podría hacer con un uso como espectorante, como digestivo, como hepático, como perfume, entre ellos. Tenemos oréganos, más de 10 oréganos, melisas, mentas, estragón francés, cibulé, chalot. Hay muchísimas especies de gran interés y importantes de uso. Y siempre en la búsqueda de la adaptación de estas variedades a las condiciones climáticas de la provincia de Entre Ríos, como para dar el paso previo al interés de algunas empresas privadas para ya tomarlo a nivel de explotación comercial. Claro, nosotros acá en la escuela trabajamos toda la parte de multiplicación que lo hacemos con los alumnos de acá de la escuela y después todo lo que producimos lo llevamos a parcelas experimentales a campo para ver el comportamiento real de estas especies. Y de ahí vamos seleccionando cuáles son las mejores, las que producen mayor volumen de masa vegetal, las que son resistentes a plagas y enfermedades. Entonces, le podemos decir al productor, esta es la especie que hay que hacer y no esta. Es decir que nos estamos anticipando, en base al trabajo científico de ustedes, que muy pronto la producción orgánica será como casi indispensable para el futuro de nuestra agricultura. Eso es uno de los ideales nuestros, ¿no es cierto? Porque es lo que se viene, el uso de todas estas especies nos lleva a un uso sustentable de nuestro ecosistema. Entonces, utilizando un orégano como bactericida, como fungicida, ahora que lo están estudiando también como herbicidas, o un tomillo, o un echalot, entonces es interesante. Hay mucho para aprender y por supuesto felicitarlos por esta gran dedicación y que toda esta conjunción de esfuerzo seguramente muy pronto será noticia nacional e internacional y se pueda seguir creciendo. Esperemos que sí, porque es muy importante todo el grupo de especies, tanto aromáticas, medicinales, condimentarias, nutracéuticas, para el bienestar de las personas, animales también, y del ecosistema. Es fundamental. Les propongo una brevísima pausa y seguimos dialogando con más profesionales comprometidos, en este caso con el ingeniero Otto Bruti, donde vamos a hablar específicamente de lo que ustedes están obteniendo a través del orégano.